Se viene una nueva presentación de Farmacia y Perfumería, Beatonal Junim. Como siempre, Lancome innovando en sus novedades. Esta semana presentamos el nuevo Juicy Shacker de Lancome. Es un brillo con colores pigmentados, es bifásico y tienen 12 colores muy divertidos para elegirlo. ¿Por qué usarlo? ¿Por qué usarlo? Porque te da el confort, tiene una duración media, lo que no te da el confort, una larga duración, te lo da Juicy Shacker. ¿Hidrata? Sí, te hidrata y te da el confort que no te dan los otros labiales, una forma muy divertida, es un coctel perfecto para esta temporada. Fin de semana muy especial, Día del Niño, ¿tienen algo para ellos? Sí, este fin de semana queremos que los clientes aprovechen todas las promociones que hay, desde las líneas importadas, semi-selectivas y nacionales, tenemos fragancias para todo tipo de niños. ¿Algún niño en especial que quiera saludar este fin de semana? Sí, un beso muy grande a mi hija María Agustina en especial y para todos los niños clientes que tenemos, que son muchísimos, así que la pasen muy lindo y con sus padres y sus familiares.